Bueno amigos, aquí está otra vez el examen. Gracias por sus comentarios. Me están comentando que hay unas preguntas que no están... En la última página del examen dice que le dé vueltas. Este video va a tener exactamente todas las preguntas. Y en cada dos, tres preguntas le estoy pausando para que ustedes lo puedan hacer, lo puedan copiar. ¿Cómo lo van a poder copiar fácilmente? Bueno, uno de los tips que les puedo dar es tomándole un screenshot. El que no sabe que es un screenshot, el screenshot es tomarle una foto a la pantalla del celular. Mientras está el video. Así ustedes se les va a guardar todas las preguntas en sus álbum de fotos. Y ahí mismo cuando estén esperando para hacer el examen, pueden repasar las que piensan que no se aprendieron bien. No sé si se fijan que en una de las preguntas hay dos respuestas marcadas. Bueno, las dos respuestas marcadas es porque el que tomó el examen no pudo pasar. No, es la equivocada una de las que tienen dos. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Para que no se confundan ni vayan a estudiar la equivocada. Por ejemplo, vamos a tomar aquí a la segunda vuelta. Aquí dice, por favor, vuelta a la página, ¿verdad? A continuación. Aquí les voy a dar todas las preguntas del examen que van a venir en su examen. Y les voy a dar el ejemplo de cuál estudiar y cuál no. Ok. Por ejemplo, la número uno. Esa solamente tiene una tachita en el cuadrito. Esa quiere decir que está bien. Y aquí está, por el otro ejemplo, la número cinco. La número cinco, si se fijan, que tiene una marquita. Y luego tiene otra manchota más grandota. Pues la que está grande, la mancha más grande, es la que tienen que estudiar. Ok. Es la que tienen que estudiar la mancha más grande. Por ejemplo, aquí está la siete. Él sacó mal esta, pero la verdadera, la respuesta correcta es la de arriba. Ok. No se me vayan a confundir, mi gente. Y vayan a escoger, vayan a estudiar la respuesta equivocada, por favor. Para que no fallara en ese examen. Verdad que ya con estas preguntas va a ser un examen regalado. Verdad. Aquí está en esta. Esta es la correcta. Esta es la correcta. Y esta es la correcta. La chiquita no, pero la grande sí. Pero, en las que ya están, tres, y la chiquita esta es la correcta. Aquí no tiene ningún manchón. Esta es la correcta, la grande de ahí. Ok. Simplemente la estoy marcando más fuerte, para que no se vayan a confundir. Aquí están las respuestas del examen. La estoy pausando para que les puedan hacer su screenshot. Y puedan estudiarlas mientras estén esperando para hacer su examen. Verdad. En su celular, discretamente los pueden estar estudiando. Ya para cuando les toque la línea de que sigan ustedes. Escaneen su recibo que les va a dar el DMV. Y empiecen a pasar las preguntas. Estas son exactamente las preguntas del examen que van a venir. Si ustedes estudian todas estas preguntas, así como están viéndolas aquí. Cuando lleguen a hacer el examen, se les van a hacer bien familiar. Y van a estar terminando su examen aún más rápido. Verdad. Aquí estoy buscando la tercera hoja. De la que está. Ok. Aquí está la tercera hoja. Ok. Aquí está. Todas estas preguntas son exactamente iguales. Recuerden. Para un mejor estudio. Y una. Para que no se vayan a equivocar ya con los nervios que están ahí en el DMV. Esperando su examen. Yo lo que les aconsejo. Que nada más estudien la pregunta. Bien. La pregunta. Y la respuesta que es. No estudien las tres. Nomás la pregunta y la respuesta. Porque una vez estando allá. Con los nervios. Se les va a poner un poquito más difícil. Verdad. Entonces nomás estudien. Por ejemplo. La que dice. La treinta y seis. Que dice. Una señal naranja. Naranja y roja. La que se muestra. Siempre se emifica. Y nomás estudien. Vehículo. De marcha. Lenta. Verdad. No vayan. Si quieren. Ni si quieren. Lean las. Las otras. Las otras. Respuestas. Para que no. La memoria no se te les vaya a confundir. Por ejemplo. Aquí. La mero arriba. Si se fijan. Que tiene dos manchones. El de a medias. Es el correcto. Ok. La mancha grande de a medias. Es la correcta. Representa. Un muro divisor. Y no debe de ser cruzado. Ok. Aquí les van. Las respuestas. Por ejemplo. La veinticuatro. Para dar marcha atrás. Su vehículo. Sin ningún peligro. Cuál de las. Siguientes. Y ese espacio. Que dice ahí. No le alcancé. No le alcancé a marcar bien. Pero no se vayan a confundir. Con esa. En la pregunta. Del examen. Porque esa es la pregunta. Que dice. Que es lo que no. Debes. De hacer. Que es lo que no. Debes de hacer. Y lo que no debes de hacer. Cuando vas a dar reversa. Recordar. Que es. No tocar el claxon. Antes de retroceder. Verdad. Acuérdense. Que eso. Ah. O. Eso es lo que dice. Que no debes de hacer. Porque. Si leemos las preguntas. Varias veces. Ah. Cuando están en el examen. Se les va a hacer. Parecido. Que dice. Revisar de atrás. De su vehículo. Antes del mismo. Es como la que escogió ahí. Pero. Que es lo que no. Debes de hacer. Recuerden. Que. El claxon. Aquí en Estados Unidos. Es muy delicado. Para el uso del claxon. Verdad. No para todas las cosas. Se tiene que usar el claxon. Para decirle a la gente. Que cruce. Y todo eso. O. Acuérdense en esa. Estudianla bien. Que es lo que no. Deben de hacer. Porque hay otra que dice. Que es lo que debes de hacer. Verdad. O esa es la que dice. Que no debes de hacer. Y este es el examen. Completo. Estudianlos bien. Si tienen alguna otra pregunta. O algún comentario. En algo que no le entiendan. Por favor. Mándenme comentarios. Así como me lo hizo esta persona. Que por favor. Les mandara. Todos los examen. Que decía. Que darle vuelta atrás. Yo los responderé. Lo más pronto posible que pueda. Aquí están las tres hojas del examen. Ya no queda ninguna más. Y también. Vamos a mirar. Si podemos. Poner. Unos consejos. Cuando vayan a dar. El examen. Recuerden que el examen de manejo. No nomás es manejar. Verdad. El examen de manejo. Tiene muchos puntos. Que pueden hacerte. Perder. Tu oportunidad. De hacer tu licencia. De manejo. De que pases eso. Verdad. Si quieren saber esos puntos. Y están interesados. Déjenmelo saber. Si ya saben. Más o menos. Los puntos. Que deben de hacer. Pues. Yo estaría. Ya. Ya estamos. Para las ochos. Ocho. Diez personas. Que ya pueden. Los detalles. Pues. Que se están fijando. Los del DMV. Para hacer eso. Que son muy importantes. No nomás. Porque sean fijados. Hay una señora. Que dijo. Que la del DMV. Tato de distraer. Y todo eso. Verdad. Pero cualquier puntito. Esos. Hay que estar muy preparados. Si quieren saber. Acerca de esos puntos. Puedo. Subirlos. A las personas. Que ya estuvieron ahí. Y los testimonios. De muchas de las personas. Que nos han dado. Bueno. Este video es todo. Si tienen alguna pregunta. Déjenmelo saber.